Bueno, Colombia acaba de golear 4-0 a la selección chilena en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en un partido donde Colombia fue superior durante los 90 minutos frente a una débil selección chilena. Una selección chilena que prácticamente no hizo absolutamente nada en los 90 minutos de partido, prácticamente no generaron ni una sola ocasión de gol clara. Y no solo ocasión de gol, sino que lamentablemente Chile ni siquiera pudo acercarse al arco de Colombia. Por otra parte, Colombia se mostró muchísimo más mejor que el partido anterior frente a Bolivia. El día de hoy salieron a jugar desde el minuto uno y aplastaron a Chile. Los mejores del partido para mí, Luis Díaz y James Rodríguez, uno marcó un gol y otro dio una asistencia. Y en los otros goles para los cafeteros lo marcaron Davison Sánchez, John Durán y Luis Sinesterra, que marcó el cuarto en el último minuto. Y era algo que se esperaba, ya que Colombia ahora mismo estaba siendo uno de los mejores equipos de Sudamérica. Venía de llegar a la final de la Copa América y las eliminatorias también estaban muy bien y se enfrentaba a una débil selección chilena. Chile, que ya todos sabemos que posiblemente está pasando por el peor momento futbolístico de toda su historia. Actualmente están en último lugar de la tabla de posiciones. Y parece ser que poco a poco Chile se va quedando sin chances de clasificarse al próximo mundial. Sin duda, hacía mucho tiempo que yo no veía una selección chilena tan pero tan mal. El día de hoy prácticamente no existieron en el campo de juego. Así que posiblemente Chile se quede por tercera vez consecutiva fuera del mundial. Recordemos que no asistió a Rusia 2018, tampoco fue a Qatar y ahora el del 2026 tampoco irá. Es verdad que Chile todavía tiene posibilidades matemáticamente de ir a la Copa del Mundo, pero mostrando este nivel de juego es muy complicado que logren asistir, ya que hay selecciones muy buenas que han logrado sumar puntos en esta doble fecha, como lo son Venezuela, la misma Bolivia, que ya lleva tres victorias consecutivas. Así que es muy difícil ver a esa selección chilena atravesando por tan mal momento. Recordemos que hace un tiempo lograron ser bicampeones de América, pero ahora mismo no queda nada de esa selección. Y por otra parte, ¿qué decir de Colombia? Uno de los mejores equipos de Sudamérica en las eliminatorias, ahora mismo que están en segundo lugar y seguramente estarán en la próxima mundial. Recordemos que al último mundial de Qatar Colombia no asistió, pero seguramente en el del 2026 estarán presentes. Ya que últimamente Colombia viene mostrando un grandísimo juego, el partido anterior frente a Bolivia no refleja para nada lo que es la selección colombiana, ya que era un partido difícil que se jugaba más de 4.000 metros. Pero el día de hoy jugando de local, Colombia tenía que reponerse de esa dura derrota y así lo hicieron. Salieron a jugar con esa misma intensidad desde el minuto uno y terminaron goleando 4-0 a Chile. Así que muy bien por Colombia, que estará en el próximo mundial. Y veremos si esta selección chilena levanta cabeza, ya que lleva un año sin conseguir una victoria en partido oficial. Y desde que llegó Gareca al banco de La Roja, no ha logrado conseguir ni una sola victoria en partido oficial. Pero bueno, justamente su próximo partido en eliminatorias será visitando a Perú, ya que su última victoria en eliminatorias y en partido oficial había sido contra la misma Perú. Veremos si ahí la selección chilena logra recuperarse y conseguir una victoria, ya que ahora mismo tienen muy difícil asistir al mundial.